acompáñame a realizar este pequeño detallito súper fácil para la temporada del día del padre vamos a utilizar cartulina escolar puede ser el color de su preferencia esta mide 47 de largo y 8 de ancho vamos a hacer la forma de un abanico aproximadamente un centímetro de ancho y vamos a hacer de esta manera doblamos de un ladito luego del otro y así vamos a ir haciendo por toda la cartulina hasta llegar al final de estas tiritas de acordeón vamos a necesitar dos que sean del mismo tamaño y ya por acá estoy finalizando y les tiene que quedar de esta manera una vez tengan sus tiritas de esta forma tenemos que juntar las dos para que nos queden así continuas vamos a colocarle silicón para poder juntarlas ya simplemente lo que hacemos es juntarla y esperamos a que esto se nos pegue una vez ya tengamos nuestra tirita junta vamos a colocarle silicón a uno de los extremos para poder juntarlo con la otra punta y acá nuevamente tenemos que esperar a que se nos pegue una vez lo tengamos de esta manera lo vamos a llevar hacia el centro como están viendo acá y en la parte del centro le voy a colocar un pedazo de cartulina redondito para que se me quede pegado ya le había colocado silicón y simplemente lo tengo que sostener ahí para que no se me mueva una vez pegadito voy a voltear y voy a hacer el mismo procedimiento por la parte de atrás colocamos el circulito de cartulina en el centro y nuevamente seguimos esperando por acá ya tengo mi rosetón esto lo hacen de diferentes formas tú lo puedes realizar de la manera que se te haga mucho más fácil a ti y para decorar un poco le voy a colocar este bigotico en cartulina metalizada o cartulina espejo en la parte del centro para este detalle voy a utilizar esta cajita redonda metalizada que mide 53 de largo y 6 de ancho en la parte de adentro le coloqué copor ahora sí vamos a empezar a armar nuestro detallito de utilizar esta bebida que es un ajaxu es un té y por la parte de atrás le coloqué los dos palitos y lo que hago es centrarlo en el centro en la parte de abajo le voy a colocar silicón para reforzarla un poco más y evitar a que se me mueva acá le pueden colocar la bebida de su preferencia y ahora voy a empezar a colocarle los dulcecitos a un ladito voy a empezar por estos que no son tan grandes son un poco pequeños y el otro lo voy a ubicar del otro lado ya teniendo estos dulcecitos en la parte de adelante voy a continuar con los que van en la parte de atrás le voy a colocar una galletita que es un poco más grande y lo coloco pegadito de la bebida y de los dulces para que vayan como al mismo nivel también le voy a colocar unos bombones de chocolate en la parte de adelante algo así pequeñito para que no me tape completamente la bebida de esta manera finalizamos de colocar todos los dulcecitos vean como quedaron organizados ahora le vamos a colocar nuestro rosetón en la parte de atrás ya simplemente lo vamos acomodando para que nos quede derechito y ahora sí vamos a empezar a colocar el papel este papel es pequeñito estoy utilizando papel seda también llamado papel globo o papel china vamos a ir ubicándolos uno al lado de otro sin que nos queden espacios para que no se vea helicopor y mucho menos los palitos lo bueno de hacer este detallito es que es muy fácil de realizarlo lo bueno de este detallito es que si no le quieres colocar globo tienes esta opción de colocarle un rosetón de decoración y la verdad queda muy bonito así vamos a ir haciendo por toda la cajita hasta tenerlo completamente lleno de papel por acá ya finalice y por último le voy a colocar el papel tornasol a un ladito porque saben que me gusta como que se le da ese toque diferente y muy bonito de esta manera finalice de colocar ya todo el papel ahora por último le voy a colocar un lacito de tela en la parte del centro de la bebida de esta manera finalizamos con este pequeño y hermoso detalle la verdad me gustó muchísimo y lo mejor de todo es que la puedes adaptar a tu gusto espero que te sea de gran utilidad que lo pongas en práctica este detallito lo puedes adaptar a cualquier fecha especial si te gustó déjamelo saber en los comentarios que los estaré leyendo y no te olvides en compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido